No tengo mis manos muertas, si me hay visto llorar Tengo mis alas quebradas, de tanto intentar volar Tiro un puño a tierra al cielo, pa' las nubes alcanzar Así me devuelve lluvia, con tierra pa' cosechar La tierra la dejo limpia, está lista pa' sembrar Tiro la semilla al viento, está solita sin hundirá La mujer cayó a la tierra, no se quiso levantar El sol cayó sobre ella, no volverá a cantar Yo siempre he tenido la esperanza de volverlo a ver Pasan los meses y siempre sueño con él, todavía sembrando Todavía regando el maíz, un maíz grande, un maíz verdecito Pero amanece Con tanta alegría le decía a mi mamá Mamá, ¿sabes qué? Soñé con él Soñé que llegaba, a lo mejor va a llegar El 16 de octubre de 1973 En 1973, 22 chilenos fueron detenidos en la localidad de Paine Padres, abuelos, hijos, hermanos Fueron víctimas de la represión por parte de sus mismos vecinos Bajo el régimen militar En sus hogares, sus madres, esposas, hijos Quedaron esperando Viejas se te cargó Viejas se te cargó Soñé un viaje largo Los blancos con los negros Los blancos con los negros Por parejo irán trotando Me escondo bajo el cura Me escondo bajo el cura Igual me irán pillando Una noche Todavía quedaban brasas en el bracero Hace poco nos habíamos acostado con el Pedro Entré dormida Escuché un motor que se paró afuera de la casa Los perros ladraron Llegaron y entraron La puerta justo esa noche quedó abierta Golpearon fuerte y gritaron Entre nerviosos salió mi marido No escuché lo que hablaron Después entró a la casa Y me dijo Que tenía que acompañarlo Que me quedara tranquila Que volvería apenas se desocupara En ese momento sentí tanto miedo Yo sabía que en Santiago estaba la embarrá Y cuando se fue La noche se puso tan fría No escuché lo que hablábamos No escuché lo que hablábamos ¡Gracias! No pude dormir. Me dolía la guata y tiritaba de puros nervios. Apenas amaneció salí al tiro a buscarlo. Me fui encontrando con vecinos que también recibieron la visita de los milicos o carabineros, no estoy segura. Me transpiraba en las manos de ansiosa por saber dónde estaba. Fui a carabineros y me dijeron que se lo habían llevado a Santiago. Entre tanta pregunta no entendí muy bien por qué lo detuvieron. Lo único que entendí era que tenía que esperar. Caminando a la casa rezaba y rezaba para que no le hubiese pasado nada. Solo me quedaba estar tranquila por mis hijos. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Esa madrugada, acompañados de los ladridos de los perros, la caravana militar desde Paine traslada a los campesinos rumbo al poniente. Un viaje de largas horas hasta una quebrada en el sector de los Quillayes, cercana al lago Rapel. Un viaje de largas horas hasta una quebrada en el sector de los Quillayes, podremos encontrar la quebrada, podremos encontrar la quebrada, podremos encontrar la quebrada. Los cerros están blanqueando La luna nos guiará Los perros están llorando Están pidiendo piedad Están pidiendo piedad Están pidiendo piedad No tengo ni un recuerdo Mi mente blanca está Camino solo con miedo Me irán a soltar Me irán a soltar Me irán a soltar Trabajo firme la tierra Junto a la quebra De espalda a mi hermano La tierra nos tragará La tierra nos tragará La tierra nos tragará Despierta Juan, despierta Y a pronto aclarará A Paine volveremos A casa voy a llegar A casa voy a llegar A casa voy a llegar a casa voy a llegar, a casa voy a llegar. Cuando casi amanecía, los hicieron cavar una fosa, estando lista, los militares ejecutaron a todos. Naciste entre los espinos, bajo el negro estrellado. Naciste entre los muertos, de tu cuerpo enredado. De tu muerte nació un niño, bajo el negro estrellado. Le brillan sus ojitos, quiere ser amado. Cayo en mi corazón, cayo durmiendo, cayo cubierto de amor. Es angelito, con alitas de algodón, cerró sus ojitos, está tranquilo con mi voz. Cayo el angelito, cayo en mi corazón, cayo durmiendo, cayo cubierto de amor. Pasaron los días, los meses y no volvía. Los sueños me convencían de que él estaba muerto, pero mis hijos no. Ellos creían que estaba vivo. En la noche yo hablaba con él, lo sentía, al leíto mío, parece que se sentaba a los pies de la cama. Yo ya no tenía lágrimas para llorarlo. Lo único que sentía era un apretón en el pecho. Muchas veces, hasta hoy, le pregunto a Dios, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pero Dios no me contesta. ¿Dónde llorarte, si ya no estás? ¿Dónde velarte, dónde rezar? Entre los cerros, hacia el mar, por los derechos. En el plano, en la loma, ya está el entierro, podrás gritar. Grita a tu madre, tus hijos se van. Ni un beso pudiste darle, ¿qué te dirán? En los quillalles, sube al altar. No te vio nadie, ni al pasar. Pasea por lo estero, en tu casa por detrás, por detrás del fuego, al enterrar. Cruza entre la gente, no puedes mirar. El canto de la loica, te canto al final. Te paña al infierno, solo palabras. Tus hijos están lejos, no te hallarán. La magnitud de la represión y exterminio de Paine impacta a Chile y al mundo. Lo más doloroso es que la muerte de nuestros hermanos nació dentro de nuestra propia gente. Quizás por venganza, quizás por demostrar poder, generar miedo. El dolor y la sangre se hundió en la tierra. Bajo cuatro velas está solo el cajón Llorando está mi abuela sin su corazón Su pecho está golpeándose, culpa del dolor Por soltar la mano de su hijo y se perdió Con rabia grita al cielo Por si contesta Dios ¿Dónde se fue su hijo? Lo busco en el bracero, lo busco en el cerro Lo busco en los caminos donde aulla el perro En la casa se quemaron cuatro velas de blanco Se derriten al rezo Se derriten al rezo, se derriten al canto Con rabia grita al cielo Por si contesta Dios ¿Dónde se fue su hijo? Solo me queda rezarte Levantarme en la mañana esperando que abras la puerta Y entre flaco, sucio y barbón Y me diga Vieja Ya volví Luego de un tiempo Militares vuelven al lugar A retirar los cuerpos Para borrar toda evidencia de la masacre Esta operación se conoce como retiro de televisores En el mar Quemados O en algún rincón oscuro de Chile Quedaron nuestros seres queridos Agudizando mucho más El dolor Por no saber Qué fue de ellos Para borrar todo el corazón ¡Y una última vez! ¡Adiós! Tuve legato Teve 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 Ya abrió el cielo Ya nació la luz Vas a entrar en mi sueño Vas a entrar conmigo Te tomaré y volaré contigo Sobre el momento Hijo, serás vivo Llega cerca el tiempo De tus alas y salir Volarás en mi pecho Hasta que me llegue el fin Y seré la estrella que guiaré En tus momentos Hijo, serás mi voz Llega cerca el tiempo Llega cerca el tiempo Gracias por ver el video.